Kant distingue entre máximas y leyes prácticas o imperativos. Máximas son todas aquellas reglas que rigen la conducta de un individuo, pero que son válidas solo para el mismo. Son principios objetivos de la acción. Leyes prácticas son principios objetivos de la acción o imperativos, es decir, un deber que expresa la obligación objetiva de la acción. Los imperativos mandan a orar porque indican lo que toda persona debe hacer. Porque si bien el hombre es un ser racional, no es la razón el único motivo que determina a la voluntad. O sea, como el hombre no hace siempre lo que debe, es necesario que se rija por imperativos que le dicta la razón, se pueden distinguir dos imperativos o mandatos. El imperativo hipotético tiene la forma. No debo matar si no quiero ir preso. En estos imperativos hay una condición. No quiero ir preso, quiero cumplir con el principio que sigo. La acción depende de esa condición que se impone desde fuera. Entonces, no soy totalmente libre porque depende del cumplimiento de eso exterior. El imperativo categórico, en cambio, es incondicional, objetivo, autónomo y tiene la forma. Independientemente del fin que quieras alcanzar, actúa de tal o cual manera. Obra de manera tal que puedas querer que la máxima de tu acción se convierta en ley universal. Un ejemplo. No debo robar y no debo hacerlo al margen de las consecuencias que luego traiga a esa acción. Este tipo de imperativo es propio de una voluntad autónoma. En este sentido la voluntad está determinada por el deber y la acción cumple cabal y completamente lo que se debe hacer. El imperativo categórico se diferencia del hipotético en que no depende de ninguna circunstancia particular para que se imponga su cumplimiento. Como dice Kant, el deber se impone sin más porque todo deber es absoluto. Lo que vale para una persona debe valer para toda persona en esa misma situación. Otros ejemplos. Si voy por la calle y veo que a alguien se le cae su billetera y sigue su camino sin darse cuenta y en ese momento nadie está mirando lo que sucede. ¿Qué debe hacer? ¿Puedo quedármela porque total nadie me está viendo y la persona interesada no se percató de lo sucedido, o bien puedo devolvérsela. ¿Quién determina en este caso lo que está bien y lo que está mal? Kant contestaría, la ley moral. ¿Cómo debo proceder? Debo confrontar el principio subjetivo de mi acción con la moral. Si cumple con lo que esta ley indica, la acción es buena y debe ser realizada. Si no, es mala, por lo cual debe evitarse. Apliquemos esta indicación al ejemplo. Supongamos que elijo la primera opción, entonces actúo movido por mis impulsos. La máxima que me construyo en este caso diría, cada vez que alguien ve un objeto que no le pertenece y si nadie lo está viendo, puede apropiárselo. Vemos aquí que, al confrontarlo con la ley moral, esta máxima no se puede sostener porque estaríamos admitiendo como válido para todos el apropiarse de lo que es ajeno. En cambio, si elijo la segunda opción y la confronto con la ley moral, la máxima que me formo sería la siguiente. Cada vez que alguien ve un objeto que no le pertenece y aunque nadie lo esté mirando, debe devolverlo. Si esto es admisible como ley válida para todo hombre, entonces es lo que debe ser hecho. El hombre como fin en sí mismo. En su segunda formulación del imperativo categórico, este se proyecta en un concepto del hombre como fin en sí mismo. Kant escribió Obra de manera tal que nunca uses a la humanidad solo como un medio, sino siempre también como un fin en sí mismo. De modo que cada hombre debe ser siempre pensando en el marco de nuestra acción, como un fin en sí mismo y no debemos servirnos de las personas como medio para conseguir propósitos ulteriores. Kant entiende que cada hombre tiene que ser valorado por igual y aunque no debo hacerlo para ser respetado yo mismo. Pues eso sería actuar por inclinación. El hecho de considerar a cada hombre como un fin me lleva directamente a ser también respetado como un fin.